You don't know for pain now, bitch Yeah, yeah You don't know for pain now, bitch Yeah, yeah La Boheme es Puro elotismo como George Sadek Nick Tolmer De juerga un martes Hablando de como nos va tratando vida Buscando errores, buscando vistas objetivas Oscuridad, para el que quiera el sol, pa' él El gol atrás, cuida tus palabras Que cuando vuelan ya no puedes atraparlas Si son como las balas Qué bello vivir chucho, como cabra Barajando, dedicarme a dar paliza Por encargo, libre o algo, como Verdi ni Traviata La Boheme autoritas, por aquí, na De tabula rasa, ahora todo es salsa Tengo el buen gusto, pero me falta la pasta Ahora 290 Yo, Homerta, Sangui, Honor y Misty Fossy Como en caseta Quieto todo el mundo, como Tejero Yo ya he mentido en demasiados tequieros Dame la pasta suficiente pa' pagar a mis secuaces Desayuno con la senta, regalo mis haces Me sobran los motivos como a Sabina Falsificando recetas pa' medicina Que mis meninas ya no saben de su japo Yo fui el que acompañaba a tu barra esa noche por tabaco Me trataron como un perro Les mordí la mano Esa correa no retiene a un castellano Negocios con peros, cerrastreros y embusteros Dime, ¿qué esperabas? No das lo que recibes Vives mientras mueres, lunes nunca será un jueves Tienes el tiempo justo como un artista en el Gustoc Mis relaciones fracasadas fueron buenas Enseñanzas, tramas, tragos, maldiciones, lágrimas One hate que le follen al rap Tú vales mucho en la voz de mis papas No saco disco y te lo vendo ni harto Ey yo, tu easy que si sobra hasta parto Enseña la patita a putas y habla papá Los nenes se callan, yo la quincaya Tengo al mainstream pidiéndome tabaco Y hasta el rabo todo toro chacho Solo por la mía mamá No por tu sello, cocino para gotear Pero no vuelo el dinero Like the oldies con cipo y con sombrero Viviendo cada beso tuyo como si fuese el primero Romántico de Rue Estricto boeño de putas en la pical Poniéndote los cuernos cantando que el que metí De Bruni a tu oído Sorra porque perdono, pero no olvido Mi vida se reduce a culos de mierda Pocos estudios, mujeres malas, autoestima baja Bancos en parques sin dinero Que se hacen los borros con el frío de enero Van 26 inviernos Somos siervos de cien amos para hijos de mil padres ¿Eh? Que hay que agradecerles Días nublados, capucha y bufalda puestas Escuchando algo que vaya con el tiempo El sitio de mi recreo como Antonio Vega A mi esta España no me da pena Yo solo quiero ver mi nevera llena La boheme por la raza, por la vieja Yo, no rojo agua y no reciclo por principios Yo, y al final todo son ciclos Escribo edictos Mi cinema verité para unos pocos Yo, mis chicos listos Estoy teniendo el día como en Fargo Cada puto verano se me hace más largo La cultura musical me debe mil favores Por mantenerlo Por no joderla, brother Simi, simi, yo, simi, jay Como el diente Paseando mis problemas por tu nunca Conviviendo con mi odio Y con mis ganas de matarte Sabiendo que soy bueno Y que tú lo sabes